Vamos a ver si consigo por aquí a Santa Claus. Estoy viendo solamente su trineo. Y vamos a ver si lo consigo. Puede ser, porque él se aparece en diferentes lugares del mundo. Bueno, por aquí hay un camino. Sí, aquí está el árbol de Navidad. ¡Guau! ¡Mira! ¡Santa Claus! ¡Qué bonito! ¡Santa Claus! ¡Uy! ¡Mira! Aquí los niños contentos. Me está vendiendo aquí. ¡Qué bien! ¡Mira! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Santa Claus! ¡Qué bien! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muchos recorridos por todo el mundo. Sí, hoy me toca Perú. En Miami. En Miami. Y después el Polo Norte. En el Polo Norte estoy viajando la otra semana. La otra semana. ¡Guau! ¡Qué bien! Y esa ropita le da mucho calor, ¿verdad? Bastante, porque claro, aquí en Lima, en el Perú. Pero en el Polo Norte. En el Polo Norte fui bonito. ¡Feliz, feliz! ¡Oye! ¡Qué bien! ¡Muchas felicitaciones! ¡Felicidades! ¿Cómo se han cortado los niños este año? Este año han estado... Bueno, la verdad, un poquito. Los papás tienen que cuidar mucho. Tienen que cuidar mucho. Sí, sí, sí. Es hacerlos estudiar lo más importante, para que los niños sean buenos ciudadanos. Para que los niños sigan a ser un ejemplo, para toda esta hermosa generación que se viene. Soy Santa Claus. Santa Claus, visitante. Salud, ahora que estoy en Inca, en la sucursal, aquí en Alcayao, mañana estaré de nuevo, y así con todos ustedes. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Santa Claus. ¡Felicidades! Muchas gracias. Santa Claus se ha portado muy bien este año, y entonces los niños tienen que portárselo mejor. ¿No? Mira, qué bien, qué bien. Qué lindo. Y aquí el árbol de la ciudad. Mira, qué hermoso. Grandísimo, grandísimo. Vamos a dar una vueltita por aquí. Estoy en Inca, y feliz de que Santa Claus me haya contado muchas cosas. Pues dice de que los niños, o sea, se porten bien, pero que sobre todo los padres tienen que enseñarles. Y Papá Noel está entregando muchos regalitos a los niños. Así que bueno, a portarse bien, porque ya dentro de poco está llegando. El 24 en la noche, así que téngale su chocolate y su panetón, para que él esté contento de darles sus regalos. Así que estamos muy felices de tener aquí, en el Perú, especialmente aquí en Lima, Perú, a Santa Claus.